Donde sale seguramente Sorry, zullen we even terug? Hoofd toch niet meer. Nou de foto gaan we hier kijken. ... ... ... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡La última brecha! ¡La última brecha! ¡La última brecha! ¡A más allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!